El próximo fin de semana del 27 de mayo, arranca de nuevo el espectáculo en la Liga Galega de Amoto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur, tenéis una cita en Sancho Andorrio, en donde se celebrará un nuevo asalto de la Liga de Enduro Cafés Candelas, organizada por Motoclú Aperosha. El Concello de Sancho Andorrio vestirá sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acerquen. Para ello, la Liga ha articulado una carrera completamente innovadora con dos especiales que, sin duda, pondrán los pelos de punta participantes y aficionados. El Concello de Sancho Andorrio está situado en la zona montañosa de la comarca de Terrar de Tribes, entre la Sierra de Castrelo y el Monte Cerengo, con 1.286 metros de altitud. Así que, más que nunca, viviremos un enduro de altos vuelos. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la mejor competición de enduro amateur de todo el país. Infórmate en ligadamoto.com y pasa un gran fin de semana de Carreras Off-Droa.